Muchas películas y muchas noticias y aquí en Wickers te traemos lo mejor de la semana. Noticias de Spider-Man Homecoming, Justin Leak, Deadpool y mucho más solo aquí en Wickers. Warner Bros. nos ha revelado el segundo trailer de Justin Leak, la nueva película del universo cinematográfico de DC y la cual ya nos había anticipado con posters y teasers sobre cada uno de los personajes. En él aparecen la Mujer Maravilla interpretado por Gargadot, Batman de Ben Affleck, Aquaman de Jason Momoa, Flash de Ezra Miller y Cyborg de Rainfisher. Sin embargo, me llama la atención que aún no se integra Superman al equipo presentado en el trailer, seguramente para mantener la línea de los hechos que sucedieron en Batman vs Superman. Y la película de Justin Leak llega el 16 de noviembre de este año. La cuenta oficial de Spider-Man Homecoming en Twitter nos ha revelado tres nuevos pósters sobre el Hombre Araña interpretado por el actor Tom Holland dentro del universo cinematográfico de Marvel. En la campaña promocional podemos ver a Spider-Man en distintos escenarios de la ciudad de Nueva York. En el primero podemos verlo descansando y escuchando música mientras se ve el fondo de Manhattan y la Torre de los Vengadores. En el otro póster podemos ver al Hombre Araña posando en un costado del edificio de los Avengers y en el último podemos verlo sobre un letrero en la carretera hacia Queens. Y se espera que la película de Spider-Man Homecoming llegue el 7 de julio de este año. Si no tuvieron suficiente con el anuncio de que Venom tendrá su propia película, ahora Sony Pictures ha dado luz verde a una nueva película sobre Black Cat y Sable Plateado. Según informados de Hollywood Reporter, el plan de Sony Pictures es empezar a construir un universo alternativo al de Marvel Studios, pero al mismo tiempo siendo paralelo, rodeando el de Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel con Tom Holland de distintos personajes del universo del Hombre Araña en los cómics. ¿What? Y esta película aún está sin fecha de estreno, pero yo los mantengo informados. Y esta semana se han filtrado nuevos artes conceptuales del villano de Deadpool 2. Presentándonos al villano Cable, interpretado nada más ni nada menos que por el actor Brad Pitt. Y fuentes afirman que él está en conversaciones para sumarse al elenco de Deadpool 2, cinta que tiene presupuestado su estreno para el 2018. Netflix publicó el primer teaser de la película The Death Note, adaptación del famoso y popular manga japonés. La historia se centra en un joven llamado Lai Yagami, quien encuentra un cuaderno con un poder escondido. Si escribe el nombre de una persona mientras imagina su rostro, éste morirá. Con esa posibilidad y tal como si fuera un dios, el protagonista empieza a matar a quienes no considera dignos. La película cuenta con la dirección de Adam Wehart y tiene como protagonista a Nat Warp. Y la película de Death Note llegará a la plataforma de Netflix el 25 de agosto de este año. Y eso fue todo por esta semana. Si te gustó este video, por favor compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes y nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias!